¿Cómo cargar una partida guardada en RedDea RedesTune2? Si quieres cargar una partida que ya tienes guardada es muy sencillo. Antes de nada déjame decirte que este vídeo es para aquellos que estén empezando. Como todo el mundo cuando empieza no sabe, bueno, pues todo el mundo tiene que aprender. Lo que tienes que hacer, imagínate que tienes la partida ya guardada, tienes que darle al botón de opción y ahora cuando estés en este menú tienes que darle a historia. Una vez que ya estés en historia, como puedes ver, si le das a la derecha aquí, pone cargar una partida. Le damos y aquí te deberían aparecer las partidas que tú tienes guardadas. Yo tengo el auto guardado y una que yo guardé un día. Simplemente seleccionas la que tú quieras cargar, le darías a la X y se te cargaría. Y así de sencillo es. Y así es como se carga la partida en RedDea RedesTune2. Espero que te haya servido el vídeo. En el canal tengo bastantes tutoriales de videojuegos. Si te gustó el videojuego, te invito a que le eches un vistazo y a que te suscribas. Y nada, te agradecería que me dais un me gusta y que te suscribieras sobre todo. Hasta la próxima.